El pasado viernes fueron reemplazados los árboles ubicados en la Plaza de Armas en el municipio de Tepatitlán y este fue el motivo. Los cítricos que fueron retirados se encontraban enfermos con un hongo llamado comúnmente fugamina, lo que sumado a sus años aceleró el proceso de deterioro. Fueron retirados y sus espacios ocupados por huacallanes. La Jefatura de Ecología, en colaboración con la de Parques y Jardines, hicieron los peritajes pertinentes, así como la sustitución de estos ejemplares. Y en cuanto a la especie ubicada en esos nuevos espacios, conoce un poco más acerca de ellos. Esta especie colocada en la Plaza de Armas es uno de los árboles más bellos de México, originario desde México hasta Ecuador, con más de 20 metros de altura. Su fruto, una vaina larga de hasta 35 centímetros que contiene más de 200 semillas. Sus flores son amarillas, bisexuales y tubulares. Crecen en racimos en la punta de las ramas. Las semillas son pequeñas aplanadas y con alas. Este árbol es polinizado por abejorros, abejas, avispas y colibrís. Su madera es una de las más duras y pesadas, resistente a termitas, agua salada, y con ella se construyen muebles, pisos, artesanías y herramientas. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán.